Llegaron las nuevas GMC Sierra 2022 con un rediseño de medio término, vamos a llamarlo así y aparte traen dos nuevas versiones, la Denali Ultimate y la AT4X Anteriormente ya había una Denali y una AT4 que representaban un 20 y un 25% respectivamente de las ventas de GMC Sierra en Estados Unidos Con estas dos nuevas versiones se pretende posicionar el tope de gama un poco más alto para ambos modelos Y después de haber visto la madriza que les puso Dodge Ram tanto a Ford como a General Motors en cuestión de interiores Pues bueno, evidentemente la mayor parte del rediseño se enfoca justamente en los interiores para tener interiores de mayor calidad y dejar de ser tanto plástico que era algo que le criticaban bastante a General Motors que un tope de gama tuviera demasiado plástico en sus interiores Y obviamente también en el exterior encontramos rasgos muy específicos de este nuevo rediseño como lo es la parrilla y aparte también los faros que vienen con una forma de C con DRL que se ve muy chingón Y un dato curioso es que cuando tú te acercas a la camioneta con la llave ese DRL en forma de C prende automáticamente y cuando tú te retiras se desvanece Hay que hablar del precio La AT4X que es la de la foto tiene un precio de $75,000 dólares Mientras que la de Nali Ultimate que es el tope, el tope, el tope de gama $80,000 dólares Y si quieres más información detallada tanto de la AT4X como de la de Nali Ultimate estate al pendiente de los siguientes TikToks ya que es demasiada información y quiero hacer uno específicamente para cada una de estas dos versiones ¿Qué les parecieron?